Luego de que la Secretaría de Educación Pública determinara que en Oaxaca y Michoacán no existen las condiciones óptimas para realizar la evaluación a maestros en el tema del concurso de oposición para cargos de promoción en educación básica, el coordinador de comunicación social del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Jorge Oropesa Pérez, detalló que tras la notificación de la SEP, la evaluación no se suspende, sino más bien se pospone para su realización en la entidad, sin detallar la fecha o plazo para la misma. Y queremos precisar que se ha pospuesto, no se ha cancelado, no se ha suspendido, la evaluación se ha pospuesto, es decir, existirá una nueva fecha, una nueva hora, un nuevo lugar que en su momento le corresponde a la SEP definir e informar de manera particular, de manera privada incluso a los sustentantes. ¿Cuántos sustentantes son? Sus nombres, esos datos lo tiene la Secretaría de Educación Pública, nosotros respetamos sus facultades. Con respecto a tu pregunta, el argumento que nos da la Secretaría de Educación Pública y que nosotros transmitimos es que no existían las condiciones óptimas para la realización de la evaluación y cuando existan estas condiciones será cuando la SEP cite a los sustentantes para realizar este examen de promoción docente. Aunque la notificación de la SEP no especifica cuáles son estas condiciones por las cuales la evaluación se pospone, es un hecho que deriva de la serie de movilizaciones y confrontaciones del Magisterio Oaxaqueño en diversas fechas, así como el resolutivo de la Asamblea General de la Sección 22 del CENTE. Sin embargo, cabe destacar que la SEP informó que en 30 entidades sí se avanzó con la aplicación de los exámenes de promoción en 249 sedes. De manera conceptual y de manera general, la SEP refiere que no existían, con esa palabra, las condiciones óptimas. No especifica, no nos especifica a qué se refiere, pero bueno, evidentemente el contexto no favorecía para la realización de la evaluación. Cabe destacar que dentro del calendario de la coordinación del servicio profesional docente se encuentra, en primer término, la evaluación de promoción, la cual ha sido pospuesta, en segundo término, el examen de ingreso, así como la evaluación de diagnóstico y la de desempeño, las cuales siguen sin modificaciones en su aplicación. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.